Hoy en Nochecita con Mariana, nuestros invitados nos platicarán de sus vivencias, su trayectoria, sus planes y además sus secretos. Quédate en Nochecita con Mariana. Nochecita con Mariana El Promo Estéreo donde la estrella eres tú. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo en Tehuantepec treinta y cinco. Y esta es una noche distinta porque empezaron las lluvias torrenciales aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente hemos tenido uno de los veranos más intensos, de las primaveras más intensas en el sentido de calor. Las temperaturas habían estado bravas y ya hacía falta que nos refrescara la bendita lluvia y este es el mes de junio. En México no tenemos un día, una fecha en específico para festejar el día del padre porque lo desconozco. Nosotros festejamos aquí el tercer domingo de junio. Así tenemos que sacar la cuenta, no tenemos un día en especial y por eso todo el mes hemos preparado para ustedes contenido que tiene que ver con la parte masculina, con la energía que nos da papá y yo creo que lo correcto para desarrollar estos temas es que nuestros invitados sean personas del sexo masculino, que sean varones y que también nos dejen ver su punto de vista. Yo agradezco los comentarios de todos los que nos dejan sobre todo aquí en el chat y también algunos me escriben por Messenger, me mandan mensaje privado y me hacían la observación que en lo que va de este dos mil veinticuatro, casi todas nuestras invitadas, yo creo que el noventa por ciento ha sido personal femenino. En febrero vino Superastro, vino esa leyenda de la lucha libre y ya no habíamos tenido invitados del sexo masculino y bueno, pues porque ustedes lo pidieron, vamos a seguir, a continuar con el tema de esto de pluralidad masculina contemporánea. La persona que va a estar hoy con nosotros es conocida, conocido para ustedes y para mí, es el alma o es parte del cerebro de este proyecto, es muy importante porque sin su participación no es posible Nochecitas con Mariana, yo le llamo, es el rostro oculto de Nochecitas con Mariana, pero los que nos siguen en Facebook, hoy lo van a poder mirar, en todas las demás plataformas, ya saben que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Speaker, pero en Face, con la magia de Face, nos pueden mirar, está con nosotros Benjamín Vázquez, ¡bravo! ¡No! El productor de Nochecitas con Mariana, mi Benji, pero vente para acá, para que te vean. Ay, es que si no, se me van a caer las… ¿Se nos cae el evento? Se me cae, yo si no soy tan así. Muchas buenas noches, Marianita, gracias. Hoy, en algún… no se vayan, en algún momento les prometo, sí, que Benji va a venir para acá, como les decía, es el… amigo, eres el rostro de Nochecitas con Mariana y la energía masculina. ¡Oh, caray! Oculto de este proyecto. Qué bueno que me consideres así. Luego no me… yo tan machito. Pero ahí la… pero ahí la intentamos. Amigo, acuérdate que cuando naciste la partera dijo que eras hombre y no la podemos desmentir. Sí, sí, sí. No somos quienes para desmentirlas. No, para nada, no, sí, sí. Mi mamá dijo, yo este… parí macho, me dijo mi madre un día. Y dije, chale. Quiero contarles un poquito de Benji, como les dije ahorita, lo van a mirar, me da mucho… me siento muy afortunada porque él también es considerado vedette, porque es un hombre multidisciplinario. Bueno, miren, es licenciado en comunicación política. Sí. Es gamer. Sí. Creador de contenido para la web. Sí. Y locutor comercial. Sí, también. Vende pozole los viernes. Eh, no, ven, vendía comida, sí, también. Eh, menudo los domingos. Sí. Elotes en las noches. Claro, no, tostadas de pata. Tostadas de pata. Oye, amigo, ¿cómo llegaste aquí a Orbe Promo? Cuéntanos. Llegué un… en un concurso que había por parte de Promo Estéreo. Estaban rifando en primer lugar una laptop, en segundo lugar una tablet, ya me acuerdo. Ok. Una tablet y en tercer lugar dinero, creo que tres mil pesos o algo así. Y lo vi en el financiero Blumberg. Yo estaba haciendo mis prácticas profesionales ahí y lo leí y aparte, pues ahí estaba Leonardo Kurchenko. Entonces, Leonardo Kurchenko era como una parte, este, no sé si operativa o padrino o, bueno, era muy cercano a este proyecto llamado Promo Estéreo. En ese entonces todavía no se daban a conocer tan fuerte el famoso podcast o el famoso streaming, ahora llamado streaming, ya más conocido por todos lados. Y yo ya tenía ese conocimiento desde el 2008, haciendo radio por internet, que fue el término que se le denominó en ese momento para poder hacer el taller. Tengo ahí hasta mi reconocimiento. Y así es como conozco a Promo Estéreo y así caigo aquí en un concurso y muy, pues, muy, muy soberbio. Llego diciendo, ¿dónde recojo mi laptop? Ok. Porque era el que tuviera más vistas, más reproducciones, es el que se iba a ganar la laptop. Y así llegué de soberbio. Así de prepotente. Así de prepotente. Dime mi laptop, ¿no? Porque, pues, ya teníamos unos dos ratos haciendo radio. Teníamos un, tenemos un proyecto que se llama Caleido Radio, que antes era llamado Caleidoscopio Show Radio. Y éramos cuatro integrantes, llegamos ahí a Promo Estéreo y el que salió ahí, este, votando, bueno, saltando un poco más, fui yo. Recibo la invitación directa de, de, la lo llamas, y me dice, oye, ¿quieres ser parte del equipo y formar parte de Promo Estéreo? Y le dije, sí. Y así como me incorporé a, a la cuadrilla de, de, de trabajadores o de productores de Promo Estéreo, estamos hablando de, pues, cuando estaban todavía en, en Tuxpan, ahí por metro Ocho y Pancingo. Oye, y además del, de pionero aquí en Promo, o sea, pionero. Sí. 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 Sí de la radio por internet, porque si me estás hablando del año dos mil ocho. Dos mil ocho. Todavía apareció una fantasía. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, pues, todavía nos conectábamos con una conexión bastante bajita, pero como era solo voz, soportaba, o sea, no nos llenaba, pero sí, era en el punto meteo, punto, no, punto mix, todavía me acuerdo también. El pensar en radio sin AM o FM era impensable. Sí, no. Todavía antes de pandemia, todavía era, era, o sea, la pandemia vino a, 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 a darle un empujoncito, algo que ya se tenía, que iba a pasar en algún momento dado, no pensaríamos que por pandemia, pero ya se venía arrastrando, ya venía manejando, o así que ya le venía manejando este, este, este sistema, este modo, pero la gente todavía, pues, más bien, no había dónde escucharlo. Tenías que tener una conexión a internet, estar en tu casa, y no había wifi en las esquinas como ahora. Buen punto. Entonces, no, era, era como que para poderme escuchar, tenías que contratar internet, una computadora, no, y pues, jamás, 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 jamás de los jamases en, en un teléfono. Eso era impensable. A fuerzas, todo era a través de una computadora, de una URL, y un, y una, y un, este, y un sitio web para poder, específico, para poderlo escuchar. Y más bien lo que pasó, que con la pandemia nos dio el empujón, para que todas las plataformas de contenido por internet, los podcast y demás. Sí, claro. Se hicieran súper accesibles. Sí, 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 pero ya en ese momento surge en el dos mil cinco, no, perdón, dos mil ocho, justamente cuando salió con los podcast, se da, se lanza la plataforma llamada YouTube, ¿no? Todavía, todavía perteneciendo a este par de muchachos antes de que, casi fue enseguida, creo que nada más duró un mes o mes y medio, si no, ahí me corregirán, nada más duró en manos de estos muchachos antes que la comprar a Google, y ya fue cuando tuvo, pues, el impulso tremendo YouTube, y después de que era YouTube, subías tus vídeos editados, surge la posibilidad de hacer un directo en YouTube, y entonces también ya sé, ya, y dos años más tarde o tres, surge Facebook, o de Facebook, cuando fue Mark Zuckerberg, y también pasaditos los años, también ya te da la posibilidad de hacer los famosos, este, directos. Entonces ya se hizo un poquitín otro empujoncito para que uno pudiera hacer su contenido vía en línea, y solamente se podía hacer desde un celular, eso era, era, era también una limitante, ¿no? No podías hacerlo desde una compu, no podías hacerlo desde una cabina, era únicamente a través de tu celular. Y después ya, ahorita ya podemos hacerlo en todas partes, pero sí, ya se venía deslumbrando, entonces yo dije, no, pues tengo que aprovechar y mucho se treparon, ¿no? Mucho, mucho, mucho YouTuber, mucho contenido en Facebook, y bueno, fue el boom también, las tres agujas hipodérmicas, ¿no? Facebook, Twitter, y YouTube. Oye, y de ahí para acá, todo tiene, tiene un principio, amigo, ¿cómo fue que te llamaron la atención los medios de comunicación? ¿Siempre estuvieron en tu radar o fue de un de repente ya en una, en una cierta etapa de tu vida? No, sí fue un de repente, ¿no? O sea, no, yo quería ser médico, yo en principio quería ser médico, y en un segundo instante me quiso hacer actuario. Ok. Y en un tercero, este, creo que ya fue cuando, nada, quería medicarme como algo de teatro, creo que como algo de arte. Entonces se habla de la mala, este, orientación vocacional que existe en nuestro país. Ah, y, y, y se fueron pasando los años, se me fueron pasando más años, y dejé de estudiar, entonces dejé de estudiar por un ratito, y pues me dediqué a hacer un balagardo de esquiacerado. Oye, ¿llegaste a estudiar medicina o solamente se quedó en un plan? No, no, jamás llegué a tal, al tal grado, no, 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 pues ni siquiera, ni siquiera terminaba la secundaria, o sea, ni siquiera terminé la secundaria con decirle que tan, andaba tan, tan, tan en relajo, que ni la secundaria terminé, o fue en la cabose con mi mamá, nada más con mi mamá, este, y ahí sí me quedé un ratito poniendo quince años. Me dedicaba a bailar, me dedicaba, por eso decía que algo, algo de escenas, dije, no, me voy a dedicar, me dedicaba a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, me fui a, me fogueé con chicos de Tepito, me andaba yo ahí metiendo con Tepito, pues afortunadamente mi, ahorita me conocerán, mi, mi, mi fisonomía, pues daba para poderme, se escucha feo, pero me podía mezclar con, con, con el barrio, y ahí empecé a foguearme, y sí puse mi academia de baile, y estuve un rato ahí enseñando quince años, y zumba, fui de los primeros también que trajo el zumba aquí con Beto, antes de que llegara ahí Beto y hiciera famoso. Ok. Entonces sí también estuve poniendo los famosos zumbas. ¿Ya ves como si eres Beto? Sí, gacho. No, sí, no, no, pues también. ¿Haces de todo? Sí, no, pues es que en ese tiempo, pues es que ya no hacía nada, y mi mamá, pues dijo, ¿no estudias? Como, o sea, no es, no, no es este, no, no, no es de vergonzarse, pero pues cuando tu mamá no te ve estudiando ni trabajando, eras un nini, pues obviamente te dice, pues no te voy a dar ya más dinero, no te voy a mantener, no te voy a dar comer, ya casi cumpliendo la mayoría de edad, pues diciendo, pues ya ponte a hacer algo. Entonces me arropé ahí y mi mamá me dijo, no puede ser, o sea, mi mamá pensaría que iba a recapacitar y me iba a meter a estudiar y no, al contrario, más, bueno, para ella más me hundía en el abismo y me decía, pues pronto se te van a acabar las rodillas, no te va a durar toda la vida, pero si uno es joven, o sea, uno es joven y. Sí, claro. Y eso no importa. No te cansa. No importa, no, realmente ni siquiera lo piensas. Yo me acuerdo que en ese tiempo, ¿qué pensabas? Dije, sí, ¿qué razón tenía mi mamá? Pero pues mi mamá me hablaba desde su, desde su experiencia y yo hablaba desde mi juventud, no, a mí no me dolía nada. Y sí, bueno, ahora ya digo, ah, no, si duelen las rodillas, los achaques, todo. Entonces sí me, a la hora de mi mamá, me empecé a hundir más en esa vida, pero también gané dinero. Mucho, te puedo decir mucho dinero, mucho dinero en la cuestión de que era yo un chavo de 16 años y ya andaba yo teniendo dinero. Entonces mi mamá dijo, este carnal, o sea, yo por más que le digo que no hace nada, no trabaja, pero ¿cómo es que trae dinero? Pues eso sí, ganaba dinero de cobrar las clases de Zumba, de cobrar en los 15 años y yo dos que tres. Y en ese tiempo andaba el proyecto de la academia también, de los que andaban ahí. Ok. Entonces también nos fueron a buscar. Fue una cosa de aventura y fue como aprendí a bailar. Y después de ahí hubo, ay, mi mamá estaba, ¿y cuándo vas a estudiar? ¿Y cuándo vas a estudiar? ¿Y cuándo vas a estudiar? Y yo le decía, pues es que yo lo puedo hacer cuando yo quiera, es que yo lo puedo lograr nada más que me decida, típicos contestaciones de chavo. Sí. Y entonces me dijo mi mamá, es lo que quieras, ¿no? Hice lo que quise y de repente conocí a una chica. Ok. Que se llama Dulce, te mando un saludo, Dulce. Y ella fue la que me dijo, porque ella llegaba tarde a los ensayos y a mí me molestaba mucho. ¿Por qué llegas tarde a los ensayos? Es que salí tarde de mi curso y yo, ¿qué curso? No, pues el de la escuela para entrar a la prepa. De ahí ya me cayó mal, ¿no? Otra que me trae la escuela. Que me recuerda que tengo que estudiar. Y pero pues la chica dijo, no, mira, y se sentó conmigo, me enseñó y dije, y dije, lo voy a hacer. Entonces le dijo, oye, ¿me puedes ayudar con estudiar? Le dije, híjole, no tengo tiempo, pero si quieres te regalo todos mis ensayos contestados. Entonces yo empecé a hice mi trámite, nadie se enteró, la que me dio fue mi hermana. Mi hermana me dio dinero para pagar este, el examen, porque se tenía que pagar un voucher, lo que pagara el banco. Y la chica me, cada que tenía ensayo, me llegaba con así un bonche gordo de puros exámenes contestados, o sea, ya contestados por ella. Entonces nada más de ahí me ponía a leer y eso fue mi estudio. Y pues más soberbio todavía, Marianita, porque ya era un poquito más grande de edad, más que la población que iba a ser, más grande todavía los que iban a ingresar o los que reingresaban a hacer el examen. Y aparte de eso, este, nada más puse cinco opciones. Ok, y te quedaste. Y puse las más pesadas, ¿no? CCH Sur, PREPA 5, PREPA 6, PREPA 8, y hasta ahí para leer. Y no estoy mintiendo, ahí les puedo, si quieren, ahí les tengo lo que fue mi mi cartita, esa rosita que te dan, y sí que da en la primera. No manches. 120. Sí, 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 ahí sí, el nivel máximo de prepotencia. Sí, gachos, sí, cinco, todos me decían, todos llenaban de veinte, ocho, quince, diez, y dice, ¿tú no vas a poner cinco? Y en la primera. Ajá, en la primera, 120 aciertos nada más, para acá, 120 aciertos, y me dice, este, mi mamá. Ah, porque vio que nada más puse cinco. No vas a quedar. De veras, tú te crees con sus palabras de mi mamá. Hubiera puesto una Conalep, porque en aquella época, no sé si se acuerdan, como que menospreciaban mucho al Conalep, esas escuelas. Todavía. 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 Y el bachiller es ni se diga, ¿no? Porque el famoso va si quieres. Ajá. Entonces, este, mi mamá me dijo, no, no vas a quedar, hijo. De veras, pues, tomas. Y yo dije, chale. No sé si se siente mal. Y sí, sí quedé, tuve el apoyo, mi papá puso una veladora, o sea, y lo que pasó conmigo fue que le empezaron a decir a mis hermanos, a mi papá y justamente a mi mamá, que, que cómo le habían hecho para que yo viera, para que yo hubiese quedado en la UNAM. Ajá. Y más en un CCH Sur, porque quedó en un CCH Sur, fue mi primera opción. Y sí empezaron a decirle, a mi mamá le llegó a decir a un vecino, no, que no te mienta, este, mi mamá se llama Alicia, que no te mienta Alicia, él no quedó, él nada más está haciéndose igual a relación. No, pero si me enseñó los documentos. Ah, pues, los puedes imprimir donde sea. O sea, y eso nunca me lo dijo mi mamá. Claro. Ella me dejaba ir a la escuela y ya, ya el día que regresé y que le dije, ma, tienes que ir a mi, a mi, este, a mi graduación, porque como que andaba increíble. O sea, se pasó tres años. Pensando que la choreabas. Pensando que la choreaba, ¿no? Y pues ahora sí que mi hermana decía, oye, lo que pasa es que le llegaron a decir eso a mi mamá, a mi papá le dijeron que ya, a mi hermano, a mi hermano llegó un vecino y le dijo, no, ya dinos en serio, ¿cómo le hicieron para que entrara Benjamín a la escuela? Dice, no, pues, creo que hizo examen. O sea, ni ellos se enteraron, no sé, yo a nadie le dije. Yo solito me fui por ayuda de mi amiga Dulce, bueno, en ese tiempo quinceañera, y así fue como estudié. Y de ahí para el real, ya después ahí aprendí que me gusta leer, que me gusta exponer, que me gusta hablar, que puedo manejar mi, este, mi voz, que me pude meter en locución, que no tiene nada que ver, por eso es que otros se van a dar la sorpresa, que no tiene nada que ver mi voz con, 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 conmigo, porque luego hacía podcast ya desde CCH, ya tenía yo, pues, ahí mis fans, y una chica, así me lo llegó a decir, se llama Lili Flores, que también es mi amiga, todavía la digo, y preguntan a Lili Flores, que me dijo, yo cuando te escuché la primera vez pensé que eras un carnal alto, cuero, guapo, de ojo verde. Y le dije, creo que cumplí con la magia de la radio. De la radio. A ver, díganme cómo se imaginan a Benji. Recuerden que tenemos el chat de Facebook en vivo y el teléfono en cabina, el 55 84 11 40 85. El teléfono es 55 84 11 40 85. Vamos a hablar de pluralidad masculina contemporánea con Benjamín Vázquez. El rostro detrás de Nochecitas con Mariana es nuestro productor. Ese mero. Oye, me recordaste una anécdota también de un compañero de nosotros, Felipe Cruz. No me digas Felipe Galderón. No. Felipe Cruz, que también ha hecho radio muchos años, que ha hecho doblaje y que los últimos años está en un programa de YouTube, por cierto, muy exitoso, Productura 69. Vamos. Con, con Jorjito Carvajal. Ellos hablan solamente de espectáculos. Y dice, y Felipe también platica que él tenía una fan cuando estaba en radio tradicional en cabina. Sí, claro. Una fan así de hueso colorado y cuando la chava fue a a verlo a la cabina le dijo, ah, yo te imaginaba así como Tiziano Ferro, Maito. Adiós. Ah, no, ya me acuerdo. Como Kuno Becker, como Kuno Becker. Bueno, se parecen. Órale, sí. Yo te imaginaba así como Kuno Becker. Sí, 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 eso sí, sí me pasó. Digo, ahí está Lili, que no, no me deja mentir. Ahora ya digo, somos amigos. Ella cuando me dijo, no inventes, yo te imaginaba de otra forma. No estoy tan, tan tirado. No estoy tan. Tiene muy bonita piel. Al grado que la otra vez le pregunté. Sí. ¿Con qué te cuidas la piel? No tiene poros abiertos, no tiene impurezas, no tiene arrugas. No tengo arrugas, ¿no? Para acabar, no tengo arrugas. Que ya, eso sí me dijo mi papá, me dijo, no, pues te va a llegar la edad de trancazo. Dije, ay, no me digas, ¿no? O sea, bueno. Pues no te ha llegado, hasta ahorita no te ha llegado. Hasta ahorita todavía, sí, todavía me veo, me veo un poco, este, todavía no me veo tan usado. Te ves chava, Dabo. Sí, sí, te ves chava, Dabo. Sí, 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 y bueno, no fue el impacto tan fuerte con, con esta amiga y ni con otras personas que sí me han dicho mi voz, entonces sí vas a aparecer. Inclusive mi hermana todavía me dice, mi hermana, me conoce toda la vida mi hermana, y me dice, cuando te escucho en el radio, y ahora que te veo en, 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 que has salido en, también he salido, este, dando mis opiniones de política ahí en, en Orbe, este, me dice, parece que te están doblando. ¿Qué pasó? Y no es alburgo. Y no es alburgo. Ay, perdonen a ustedes. No, también. Hay confianza, hay confianza. Sí, me sé que están doblando, digo, pues sí, sí, este, de los trabajos que ustedes me pueden escuchar, o me pueden, he trabajado para UNAM, principalmente en el Tímpano Ilustrado, es más, más, más académico, y este, ya más comercial en Nissan, Mercado Libre, Spotify, Panamex, vinos, o sea, vinos ahí de, de, no sé, algo de Brooks, en Gran Brooks, no sé, eh, eh, donde he puesto mi voz, y también en Zagarpa. Ok. Y también he hecho en Zagarpa. Me he dedicado más a la locución institucional que, que, que comercial o doblaje, porque hay un detalle, me da mucha vergüenza hacer doblaje. Mucha. ¿Por qué? Cuéntalo. Me da pena, yo he visto, yo he visto como los doblistas, eh, de Brian, me hacen caras y gestos, y a mí me da mucha vergüenza. No, no puedo, o sea, no puedo, lo he intentado hacer, modificar mi voz, hacerla chiquita, grandota, y no, me da vergüenza a mil, ¿no? No lo puedo hacer, y por eso me he dedicado más a, a la locución, eh, no tan, no con comercial, sino institucional, ¿no? Ok. Por ejemplo, como números que siguen contando, ¿no? Un poquito más desde ahí, y aparte que, ah, pues hice el promocional aquí también ya de promo estéreo, ¿no? Donde una, incluso es el que está aquí en, 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 hasta arriba en, en, de la página, donde dice, eh, cuando una idea se hace viral y le da vuelta al planeta, ¿no? O sea, es lo que estaba diciendo. Oye, amigo, ¿y nunca te quisieron contratar para una hotline? Sí, también he hecho, también he hecho, sí. ¿En serio? Sí, a un, en un evento que tuvieron una pareja, obviamente se dedica al entretenimiento para adultos, que se llama Silvia Santes, que también es compañera y amiga mía. Ok. Y otro que ya no se retiró, ya por lo mismo de, ahí sí quiso privacidad, ya no quiso que se enteraran que andaba en esa, y sí le doblé la voz, eso lo voy a banconear también a Selena Aldana, que también es una, ella estuvo años, como unos cinco, seis años, estuvo como voz, eh, voz oficial de Cinépolis, Selena Aldana. Ok. Entonces, ahí tuve la oportunidad de, de estudiar junto con ella, y ella y yo doblamos justamente el promocional de esta, de, pues mira, no fue como que exitoso, eh, el, el show, porque era un show de sexo en vivo, literal. Ok. Era una pareja, o sea, eran pareja, y se dedicaban a dar show de sexo en vivo. ¿Aquí en México? Aquí en México. ¿Para la expo sexo? Sí, para la expo sexo. Ok. Y para sus redes, este, eh, para su venta, para personal. Ok. Porque yo tengo amistad con Silvia Santes, o sea, sí, no me da pena, le hablo, obviamente somos, somos así que, así que compis, no de picarnos el ombligo, ni de picarnos otras cosas, pero sí, ahí, y doblamos, yo dobleo así que a su pareja, y Selena Aldana dobló a ella. Ah, ok, interesante. Sí, y entonces, pues, o sea, yo creo que lo hicimos así de, de compas, porque no es como que también eso se, o sea, es que supieran que fuimos nosotros, o sea, tampoco no fue como que, ay, y dobleo, o sea, te lo cuento ahorita, porque ya pasó mucho tiempo, ya pasó muchos años, y lo hicimos cuando estábamos más chavalillos, y dijimos, no lo aventamos, y pues nos pagaron, obviamente sí nos pagaron, este, y hasta ahí quedó, ¿no? Decirlo, pues, no creo que se enteren de que somos la misma voz, ¿no? O sea, que compamos la misma voz de la Unami, que o sea, de. Sí, claro. Porque fue un promocional, o sea, no fue un promocional que tuviera éxito, simplemente fue para ellos, o sea, para. Para el show, para. Para sus redes sociales. Oh, qué interesante. En Twitter, pero yo creo que ya la cuenta le han, le han cerrado infinidad de cuentas a Silvia, o sea, que dado caso, que si lo llegó a subir, porque si lo llegó a subir a su Twitter, ya desapareció. Ya no anda por ahí el video, o sea, que ni lo busquen. No, ya, ya, aparte de que tiene más de, ¿qué será? Yo creo que ya más de diez años, yo creo que ya, ya terminaba de diez años que lo hicimos, y dijimos, no creo que no se identifiquen, porque pues yo de la una. Ni se van a dar color. Y no, pues acabando de grabar también zagarpa, pues dijimos, no creo. Y como apenas empezaban lo de redes sociales, Twitter y eso, de diez años, dije, es Twitter, aparte no creo que, no creo que la política consuma pornografía. No, estaba, ¿no? Estaba en un error. Oye, pero además somos contemporáneos, y a nosotros nos tocó, pues, ver al mundo transformarse en muchos sentidos, y la realidad es que hoy todo es permitido, pero a finales de noventa, de los noventas, principios de los dos miles, sí todavía había algunas cosas que, como dices tú, entre comillas, a veces tratábamos de que, de que no se supieran. Yo recuerdo que, ya tiene, ya tiene sus años, tenía yo como dieciocho, diecinueve, mi mamá siempre me acompañó, y sobre todo en esas edades. Y fui a un casting, y por ejemplo, a las chavas que hacían en esa época comerciales, ¿os acuerdan que antes había muchos espectaculares en la ciudad? Ah, bueno, pues que sí, sí. Sí, los que hacían, salían, por ejemplo, en los comerciales o en los espectaculares de preservativos, ¿saben qué? Ya no podías hacer ningún otro trabajo, por ejemplo, de toallas femeninas, de los medicamentos para los cólicos. Sí, sí, sí. Sí, como que era un muy mal visto. Sí, sí, sí. Ah, tú eres un ejemplo, la que salió en la publicidad para la campaña de Trojan, no, hija, te llamamos, dejo mis fotos, no, no es necesario. Entonces, por eso sí entiendo este sentimiento de vamos a hacerlo, pero que ni se enteren que fuimos nosotros. Sí, no, y aparte, pues muchas cosas se parecen, ¿no? Y digo, no era como que fuera a tener mucho éxito, eso fue lo que le dije, fue la, fue lo que le dije también a Selena, y dije, oye Selena, pues ni creo que tengan tanto éxito estos compas, ¿no? Pues a lo que se dedican, y aparte no creo que sean sus clientes los que nos vayan a ver, y o que nos vayan a ver a nosotros los mismos clientes, los de ellos, las de, pues no sabemos, mucha gente que consume, porque México, para acabarla, de los récords que se lleva, también es de consumir mucha porografía. Y les adelanto, en las siguientes semanas vamos a tener aquí en la cabina a Efraín Ocampo, y nos va a hablar de los efectos negativos de la adicción a la pornografía. Ah, yo pensé que otro Bede, dije otro. No, este, bueno, también es Bede, porque sí también es un chavo multidisciplinario, pero trayendo a colación lo que estás hablando. Sí. Y este, ¿qué pasa con tu cerebro, con tu cuerpo, con tu vida real, cuando te vuelves adicto a ese contenido? Sí, no, sí me ha tocado haber varios compas sucumbir ante esa situación, ¿no? O sea, sí, sí, varios, varios, no puedo decir que muchos, pero sí un puñado de que sí se clavan ahí, ¿no? Y sobre todo por la facilidad, volvemos a lo mismo, creo que nos tocó la época en que para consumir ese contenido, o tenías que irte a los cines, al Teresa, al Savoy. Yo todavía los compraba en BCD, o sea, quedan discos, y venían con cajita de Monster Inc., de Woody. ¿En serio? Sí, Woody, este, que más venían así ocultos los, los videos. Digo, todos pasamos por ahí, o sea, no creo ser el único. Claro. Y yo lo hago abiertamente y no importa. Se les iba a decir, o comprar las películas en Tepito. En Tepito, sí. No sé si las venden todavía, porque ya con las. Sí, todavía. Todavía. Como todo está al alcance del celular y de la compu, es más, cines como el Teresa que, a ver, ese cine. Ya no me tocó. Ya no te tocó. Yo obviamente. No me vayan a cabulear lo conducí por fuera, pero bueno, el cine Teresa no siempre fue un cine de adultos. No, era normal. Era un cine familiar. Sí, lo que me precuentan, sí. Yo me acuerdo porque mi familia ha tenido su negocio a una, a dos cuadras del cine Teresa. Ah, sí, sí. Entonces, por ejemplo, por eso lo ubicaba perfectamente. También llegaron las plataformas, todo el contenido digital. Y el cine Teresa hoy vende en celulares y cosas. Sí, ahora es Plaza Teresa. Sí, sí. Sí. Sí, voy. Sí. Y yo también voy a Tepito. Yo también voy a Tepito. Ahí me gusta ir porque luego voy a comer o luego voy a comprar ropa. Porque también en esta. Bueno, no sé. Tendría que preguntarte a ti, Marianita. Porque la neta, Mariana, me gustaría. Eso sí me gustaría saber. Sí, de verdad. Y hay muchos videos en YouTube, ¿no? Que la verdad me dan flojera a verlo. Pero me gusta más el hecho de que alguien me diga de plano, de plano, ¿cómo diferenciar este el original del pirata? De las cosas piratas, pues es que mira, en Tepito son unos maestros. Hay. A mí me han llegado a decir. Me han llegado a mí a contar que realmente lo que antes era Fayuca, la famosa Fayuca de Tepito. Pero dice que de un tiempo para acá, Tepito también ya tiene tantos contactos, oye, vaciado. O muy, muy increíble. Ya tiene también contactos internacionales. Ajá. Que ya les proveen de esta, de este material original. O sea, en Tepito ya llegó la originalidad. Dije, neta. Eso es lo que me han contado, en tanto en perfumes como en ropa. En bolsas. Mira, es que en Tepito sí te preguntan. A ver, ¿hay pirata? Hay clon, clon normal. Hay clon espejo. Y yo a ver de lo que me acuerdo. El clon espejo trae todo, excepto, por ejemplo, en los cierres, algún número de serie, algún emblema. Es el que no trae el clon espejo. Sí, hay cosas también, también originales. Entonces, incluso en, en una bolsa clon, pero en un clon, digamos, bien hecho, te puedes gastar hasta veinte mil pesos en Tepito. Ah, sí. No, que a lo mejor. Me tocó llegar a una parte donde hasta vi tinas de baño, ¿no? Digo, ala, o sea, nunca había adentrado tanto. Digo, tengo esa facilidad adentro, no importa, no van a conocerla. Entonces, como que no llamó mucho la atención. Y llegué a también a donde están los abrigos. Unos abrigos que yo he visto en ochenta, ciento veinte. Dije, un abrigo de ciento veinte mil pesos. Y en Tepito, tres quinientos, cinco mil. El más caro que llegue a preguntar, ocho mil pesos. Y yo dije. Y por ejemplo. Yo dije. De las celebridades que iban a comprar a a Tepito, una de ellas era la tigresa, doña Irma Serrano. Oh. En paz descanse, la tesorito. Sí, por eso yo visito a Tepito, voy por la comida. Porque. Hay muy buena gastronomía, Tepito. Ah, también hay de así como que también si eres vegano, dije, ah, o sea, si te adentras y aparte de todo la chachara y bueno, los famosos, las pitochelas, ¿no? Las chichelas, las chichichelas, bueno. Todo eso. Esta noche. Así todo eso que nos han contado. Si no. Si no te pones pedo, te da placer. La licuache. Exacto. Sí, no, 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 no. No lo agarro. ¿Cómo no? Me da culpa, me da culpa. No le atino. Ah, ya. Entonces, pues voy ahí y simplemente sí lo hago para farolear un rato. Luego voy por unos tenis, luego voy por una playera, una camisa y pues trae acá la y digo y pues nadie sabe, o sea, de verdad. Después digo, no sé si me den el avión, porque luego si no, ay, tu camisa está bien padre, es original. Sí, sí, mira, cinco mil pesos. Una de mis terapias. No, me diga. De lo que me da tranquilidad es ir a Tepito. Ah, poco. Sí. Lo puedo, en el último año lo he podido hacer muy poquito. Sí. En años anteriores iba más seguido. Creo que más, más bien a raíz de la pandemia. Ah. Casi no voy, pero a mí me parece tan relajante. Sí. Caminar, marchantear, ver esta diversidad, porque sí hay una calle que es de pura ropa vejero, desde cosas usadas. Sí, sí, sí. Lo que las cosas chinas, los clones, el clon espejo, la gastronomía en Tepito, es una cosa exquisita. Sí. O sea, hay desde cosas muy tradicionales que ya no se cocinan en cualquier lado, como las migas, como los tacos de hígado. Sí. Como los tacos de chicharrón duro con pico de gallo y aguacate que venden en un carrito. Y este, como están ahora las tapas, estas gourmet. Sí, 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 también me tocó ver eso. Las tablas de carne. Sí. Ajá, también. Y ya hablamos de las. ¿Las ensaladas? Sí, las pitochelas, las pitochelas, los dorilocos. Sí, 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 ¿no? Y la licuachela, la fama. Tienen que ir con una licuachela, así, te la atascan. El olor a mota. Te la atascan de diabetes, así, ¿no? Sí. Eh, también los antros clandestinos me tocó ver en el cana y dije, sí, son puro menor, la neta, si hay menores, ¿no? Los antros, bueno, los barecitos son de pura salsa, es que hay de todo. Fácil. A mí los que me laten son los de salsa. Yo paso y estoy al lado del cantante. Y canta bien chido. Tenemos que ir a Tepito, amigo. Cantan bien chido, pero su sonido está bien feo. O sea, la neta, si. Ve y dales tu tarjeta. Sí, no, no hay, no hay calidad, pero creo que eso no importa ahí, ¿eh? O sea, de repente pasas y te talabra el oído tan feo, pero la gente tan animosa. Ahora, eh, pues sí, en las estadísticas también Tepito está como uno de los barrios más peligrosos, ¿no? De México, del mundo. Sí. Yo he ido siempre a Tepito y nunca me ha pasado nada. Yo he salido. A mí sí me tocó redada, me tocó cuando, ah, me tocó, bueno, ya me tocó, me tocó a dos partes. Cuando se ponían sobre la avenida y nada más dejaban un carril y era horrible pasar en carro ahí. De hecho, me daba chance de dejar el carro, ir a comprar, regresar y estar en el mismo tráfico. Así tan, tal cual me, me tocó. Como cuando retiraron todo y pusieron, pusieron ya mucho policía, mucho, mucho policía. Y también, pues me, no, falta. Nunca me ha fallado el de que voy caminando sobre esa misma ventana en la grande y se te acerca acá el vatito y de plano, ¿qué vas a querer? Te hacen la, te, 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 te leen la carta, ¿no? Tachas, monas, dije. El test del dealer. Y dije, a la madre, o sea, y una vez fui con mi pareja en turno y me dice, no manches, ya se, ya se alarmó. Hubo redada. A mí me pasaron a empujar, llegaron los patrulleros, o sea, todo lo calman, o sea, no se armó la choncha, pero sí nos tocó una redada donde, pues sí, empezaron a corretear, se metían a los puestos, se, o sea, se hace un desmaté, empujan, a mí me empujaron. Y dije, vale, ¿qué te pasa con un chamaquillo así, morrito? Y me empujó y dije, vale, ¿qué le pasa? Le dije, no estoy en condiciones, sí, sí me ha pasado, pero pues de ahí en fuera no pasa, no me ha pasado mal, de que me ha salido nada, nada, de eso. No, yo he salido más arandeada de otras zonas, entre comillas, más tranquilas, pero de Tepito, jamás, jamás. No, y no, y a mí me gusta mucho, digo, por esa situación de ir a farolear, porque luego me traigo unos tenisitos, me traigo una camisita, y lo que te va a preguntar es, si yo tengo puesta una camisa, ¿tú te das cuenta? ¿Será Tepito? ¿Será Clon? ¿Será la de ver? ¿La compra de Liverpool? Realmente no, todavía hace, yo creo que unos diez años, cuando trabajaba yo todavía en banco, traje muchos años en banco, y una vez escuché unos comentarios de unos clientes, o bueno, de un cliente, la percepción del cliente era que se había dado cuenta que una ejecutiva de no sé dónde traía una bolsa pirata, y se veía muy pirata. Ah, bueno. Y entonces, digo, tenía parte de razón, no comulgó al cien por ciento, y entonces decía que si la ejecutiva traía una bolsa pirata, eso hablaba de su credibilidad, y demás, y que cómo iba a poner el patrimonio de la ejecutiva en sus manos, yo les puedo decir, siempre he sido así, siempre, yo me puedo poner una blusa que me cueste, o un vestido que me cueste veinte pesos, un vestido de don nadie, o me puedo poner un vestido del súper, o un vestido de marca, no tengo inconveniente, creo que yo he visto a las prendas, y no las prendas a mí, pero a raíz de ese comentario, traté de ser cuidadosa, en esa época, cuando trabajaba en banco, entonces, yo me compraba, por ejemplo, una bolsa negra, de piel, de don nadie, sin marca, negra, de piel, siempre bolsas, he usado bolsas grandes, que quepan todas mis cosas, y ya si yo me compraba algo muy extravagante, o muy chairo, o un clonecito, o algo pirata, no sé, lo usaba el fin de semana, o los días que no tenía citas con, con clientes, porque también es, pues es algo de meterte en la moral de cada individuo, el cómo lo vayan a tomar, pero sí escuché ese comentario, cada vez están mejores hechos los clones, sí, te darás cuenta, pues yo creo que no, a menos de que yo agarre tu camisa, ¿no? Y le estés pulgando la etiqueta, o agarre tu bolso, o tu cartera, yo, no, pero te digo, una vez escuché un comentario así, y de un, y estamos hablando de los roles de los hombres, de un señor, o sea, que yo le hubiera dicho, en aquella época me dio pena, señor, ¿en qué se anda fijando? ¿En qué se anda fijando? ¿No? Donde yo logré tener una diferencia, y a la vez no, fue en lencería, a mí no me da pena, nunca me ha dado pena nada, de hecho, creo, dado lo que, ¿saben? A lo que me dedico, yo creo que no me da pena nada, y yo le compré lencería a mi pareja, o sea, yo le compré lencería a mi pareja, y dije, sí, y justamente no dije, voy a Tepito, porque también en Tepito, cómo abonda la lencería, ¿no? Y dije, de todos gustos, de todos tamaños, de todos colores. Y una vez andábamos en, andábamos en Tepito, esa tarde estuvo, bueno, para mí fue de lo más lindo, lamentablemente, pues ya no estoy con esta persona, pero fue de lo más maravilloso, pues andábamos en Tepito, ahí desayunamos, esperamos a que salieran todos los puestos, porque hasta eso Tepito, se abre tarde, nos fuimos, ¿qué? Nos fuimos como a las nueve de la mañana, y pues todavía no estaba lo bueno, nos esperamos hasta el mediodía, compramos lencería, bueno, le compré lencería, y de ahí nos fuimos a Torre Mítica. Ok. O sea, de Tepito a Torre Mítica, ¿no? A Torre Mítica, ¿no? Y digo, pues por ahí, a su humilde morada, y entonces llegamos, y nos pasamos justamente a la lencería de ahí, dije, unos resortes, cuatro mil pesos, y dije. ¡Ja! ¡Unos resortes! Sí, literalmente son unos resortes. Y dije, a ver, déjame ver, ¿no? Porque luego, pues luego, oye, pero, pues yo imaginaba, de verdad, y estoy hablando de Victoria, así que, yo imaginaba, porque así como me van las pasarelas, y las muchachas, dije, pues unos surcidos, pues por lo menos un poquito más derechos, este, el arito bien colocado, o por lo menos el resorte, pues que fuera un poquito, ¿cómo le llaman? Sedoso, ¿no? Suavecito. No, o sea, en el plano dije, mira, sí mínimo, o sea, la calidad de acá es mínimo, y las etiquetas obviamente sí son distintas, ¿no? O sea, hay más etiquetas en un Victoria City que en un Tepito, o sea, las etiquetas pueden ser así igual, bonitas, así con distintas, pero tiene más las originales. Entonces sí tuve como que muy pequeña la… La diferencia. La diferencia, y si efectivamente yo sí apliqué la de, voy a comprar dos, te las voy a dar a poner, y tienes que adivinar cuál es la original y cuál es la. ¿Y si adivinó? No, no adivinó, acertó, no adivinó, acertó, pues sí, ¿no? Pues él tuvo suerte, acertó, pero también ya cuando acertó, es cuando digo, ya trabaja, no, ya trabaja la cuestión a cada idea, porque dijo, no, sí, porque se siente más cómoda, o sea, ya le empezó a echar más, y dije, no sé si te dijera que no es, no, 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 sí es, sí es, o sea, sí está bien, pero sí exageraba ya la situación de, no, me siente más cómoda, me embona, o sea, y ustedes mujeres. Me hace cintura, me borra celulitis, me respinga la nariz. Sí, 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 no. Oye, y a ti como hombre, ¿eso te importa? O sea, si tú sales con una chava y te das cuenta, un ejemplo, que trae una bolsa, clonicito, ¿a ti te dice algo? ¿Te importa o te da lo mismo? O sea, mira, estuve con una chica que inclusive tenía hoyo en su calzón, o sea, o sea, así como que dije, chale, eso habla de que uno anda jodido, o sea, la neta, o sea, estamos sinceros, ¿no? O sea, si tú me piensas que por hoy a Tepito, sí, voy a farolear, sí, voy por un, porque pues sí quisiera llegar, nada más una vez lo he hecho y me dolió hasta el alma, eso quiere decir que todavía no tengo tanto poder adquisitivo, porque si me duele, pues es porque todavía no hay. Entonces, compré una chamarra de mil quinientos pesos en Nike, pero más caro que me he comprado, y eso porque otra vez me convenció mi mamá, me dijo, hijo, ¿cuándo te has comprado una cosa así? La hago, jamás me la compraría porque está muy caro, se me hace muy caro, y sí, efectivamente, dice, pues si está caro es porque todavía no ganas lo suficiente, y dije, tienes razón, le dice, pero cómpratela, si te alcanza, digo, pero es que son mil quinientos, y ahorita para ello, cualquier persona dice, ay, tres mil, cuatro mil, he visto vestidos hasta doce mil pesos, y entonces dije, ah, la madre, todavía no tengo tanto poder adquisitivo, me duele todavía. Claro. Entonces ya dije, no, pues sí, ¿no? Y me compré mi chamarra de mil quinientos, ¿no? Entonces sí, ya estoy bien feliz. Sí, tiene razón, es diferente el material, dura más, he tenido, la he metido a la lavadora, cloro, diferente, o sea, sí, sí tiene algo. O sea, cuando me compré unos tenis, también me duraron bastante, y unos tenis que me chuleaban muchísimo, los compré en Tepito y me costaron setenta pesos. No manches, yo creo que, yo me considero una persona que creo que sé comprar, eso que dije hace un rato, que literalmente me he puesto prendas de veinte pesos, o sea, no es choro. No, yo no. Y también una vez escuché un consejo en una entrevista, por cierto, de Rebeca de Alba, porque luego como mujer, no sé si a ustedes les pasa eso, como mujer quieres todo. Sí, no, pero yo también. El perfume, los zapatos, salir a la antra, este, quieres todo, ¿no? Bueno, y de repente te quedas, bueno, ¿en qué gasto o en qué le invierto? Y porque aparte es vivir, ¿no? Pagar el internet, dejar el gasto, mil cosas. Sí, sí, sí. Y dijo, la comida. La comida, y dijo Rebeca de Alba, a ver, ¿en qué debes invertir? En unos zapatos chidos, que no te lastimen, que te queden bien, que se te vean bien y que te queden con todo, que te puedas poner con jeans, con vestido, con falda. Y me acuerdo que dijo esta palabra, en una señora bolsa, en una, güey, no en treinta ni en cincuenta, en una, lo mismo, que te pongas con jeans, con vestido, o que te lleves a una fiesta. Y yo apliqué ese consejo. Cuando tengo que invertirle a algo un poquito más, procuro que sea en un zapato, sobre todo porque es muy feo, que el zapato te lastime, que te saque ámpula. Sí, sí, sí. Mil cosas. Y que te haya costado tres mil pesos. Entonces, sí, soy como fijada para los zapatos, en ese sentido, sobre todo por la comodidad. Las bolsas, les digo, tengo esta filosofía, tengo una bolsa que sé que es a prueba de todo, que me puede sacar de mil apuros, pero de ahí en fuera, no, yo no tengo, nunca lo he tenido. Tema con vestirme de una marca o de otra. Además, yo no sé, amigo, ¿tú a qué edad te enteraste que existían las marcas? Yo cuando era niña, no sabía que existían las marcas, como los chamacos de ahora, y lo digo porque tengo sobrinos y tengo hijados. ¿Y saben los escuincles de marcas? Sí. A mí me compraban unos tenis blancos y para mí eran unos tenis blancos. Yo no entendía si éramos pobres, si éramos fifís, si éramos chairos. Sí, no, yo compraba, bueno, a mí me compraron mi ropa, yo sé si me acuerdo mucho porque siempre he escogido mi ropa. Eso es mi mamá, dice, siempre has escogido tu ropa. Y, bueno, el que me gusta, independientemente de la marca. Siempre, siempre, siempre fue en tianguis. El tianguis de la bola. Muy conocido. Ahí sobre Avenida Azteca se hace el tianguis de los domingos, de hecho es mañana. ¿Y está bueno? Y está bueno, pues es el más cercano, ¿no? O sea, hay más buenos, pero es el más cercano y donde siempre mi mamá me compraba playeras, pantalones. Nunca conocí yo una tienda. Ah, sí, cuando fuimos a los zapatos, los famosos, me acuerdo mucho de la marca Canadá porque llegaba, era un tapete, bueno, a mí se me hacía un tapete así enorme con las letras de Canadá en estrellas y blancos. Los famosos, marca Canadá. Ah, sí me acuerdo bien, bien. Y siempre quedábamos zapatos y era zapatería. Siempre, siempre, siempre ahí fue. Y si tú me preguntas, oye, un ejemplo, te compras un vestido de veinte mil pesos. Yo te voy a decir, no, hijo, mejor agarro un presupuesto, no sé, de cinco mil. Yo prefiero irme a tepito, traer muchas cosas creativas que van con mi estilo. Siempre lo he hecho así. Y con los otros quince, no sé, nos vamos de fin de semana, compramos algo que nos haga falta. No lo comemos, exactamente. Porque aquí en México comemos. No, mira, fíjate que hay una frase que traía mucho un amigo mío que se llama, esto recuerdo, ve cómo recuerdo, a Elvis Pegueros, te mando un saludo también a este carnal. Todo estoy saludando, mira, sin querer la estoy pasando lista. Este, Elvis Pegueros me dijo una frase, no sé si sea de él, pero él me dijo, mira, carnal, cuando hay, ni duele. Claro. Entonces, digo, ahorita he tomado la cuestión de no comprar traje, porque compré tres trajes de cinco mil pesos y dije, a la madre, no, o sea, no lo tengo, me dolió, entonces, si no, te van a doler. Y ahora, que está la facilidad, e inclusive también lo hemos aplicado, bueno, también, ¿cómo referencia a mi pareja? Es que sí, me pegó, hombre. Este, tuvimos la fortuna de, pues, de vivir humildemente y aparte esta nueva forma y nos enteramos de que en las tiendas y lo voy a decir para que patrocinen el programa, patrocínanos, que son, que famosa está, no sé qué se apellida, Minnelli, no, Luis Minnelli. Ah, ok. Donde ya existe la renta, la renta de vestidos, o sea, para mí la renta de traje. En Minnelli ya existe la renta, ah, no sabía, sí he rentado vestidos, lo he de confesar, pero no sabía que ahí ya rentaban. Sí, ¿no? Y yo, pues, con mi pareja le digo, pues, el que quieras, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pues, el que quieras, ¿no? Y no es tan cara la renta que si lo compraras, ahora si le pasa algo al vestido, bueno, pues, ya te amolaste, pero, bueno, y tanto es un seguro. Pero, ya hay renta también de, de, yo no sabía que había renta de vestidos, o sea, yo jamás había yo visto, de traje, sí. Yo sí he rentado vestidos, pero no sabía que en esa tienda ya rentaban. Sí, también, yo sí es Luis Minnelli, ¿no es Luis o Miguel? Liz, según yo es Liz. Ya hay renta. Y eso porque apenas acabamos de rentar para graduación de, de una de mis sobrinas, y para ella. Y hay renta. Dije, no, pues ya conviene, o sea, conviene. O sea, yo que no tengo todavía, sí es una rentita, la verdad. Porque además a ustedes le invierten cañón a un traje, ¿estás de acuerdo? Y luego no solo el traje, los zapatos. Y le invierto también a mi mujer. ¿Cómo de que no? O sea, a mí me gusta que lo haga bonita. No, claro que sí. Cuando fuimos, digo, lo que sea que te quede, que te sientas cómoda, porque sí, es, es muy diferente, no hay tanta prioridad. No es que no nos importe. Simplemente que la prioridad a nosotros no es, no es como que a mí me avergüence que se me, o sea, a mí se me rompe un botón aquí y ando por la vida enseñando un poquito de piel, ¿no? A una mujer es más, la tolerancia es menos. Pero se entiende. O sea, es diferente, ¿no? No tenemos, hacen los dolores, ¿no? A ver, aguántate un parto. No, yo con un dolorcito de estómago me estoy muriendo y las mujeres aguantan, pero un umbral de dolor es distinto. Hay diferencias. Yo he entendido todo eso bien. Y cuando estoy con mi pareja, digo, lo que tú te sientas cómoda. Igual ella también me empezó a instruir en la cuestión de incomodarme con algo así, ¿no? El rochecito, el estar derecho, el que no se te arruga la camisa. Entonces sí, me convenció y que me voy a hacer un traje a la medida. ¿En serio? Nada más 12 barros, ¿no? Eso te decía, pero ¿es una inversión a largo plazo? ¿Es algo que le vas a sacar? Es una inversión y no sé si... Quiero preguntarte, Mariana, sinceramente, otra pregunta. Pero ya me contestaste las marcas que es imposible. Me dijiste que sí me estás diciendo que es imposible. A menos que te pongas y me... A menos que yo me ponga a expulgarte, o sea, yo no me daría cuenta. Exacto. El señor este que te conté es, la verdad, pinche viejo fijado. Para mí que a alguien le pasó el chisme. Sí, oiga, señor, qué fijado. O se fijó en su nómina, a ver cuánto ganas. En esa época era yo más prudente y no se lo dije, pero creo que hoy sí se lo hubiera dicho. Pues en este caso, no sé si de veras haya esa influencia de pareja o de cariño, de amor, que yo accedí. Dije, órale, vámonos. También fui con los Wilson, que son unos trajes, de hecho, para un... Únicamente para caballero. Ok. Se llama Wilson. De hecho, tengo programa con ellos. Bueno, hice un programa de ellos con seguros y fianzas. Ellos les venden trajes a todos los artistas de Televisa y TVS, pero a la medida. Con las mejores casimires, que una camisa te puede durar hasta 40 años, o sea, o 20 años, 35 años. Esa es la calidad que manejan de casimir, porque no son telas, y manejan de famoso casimir. O sea, yo aprendí bastante ahí. Llegué y sí, efectivamente, te rayan todo. Y no sé, te voy a decir otra vez, no sé, tú me dirás si hubo influencia en mí, pero todo lo que me dijo tenés razón. O sea, te amolda el cuerpo, se te pega, se adhiere a ti, es una segunda piel, te da seguridad. Está la medida, o sea, está la medida de ese momento, de cómo estás, o si adelgazas o engordas, pues ya te amoldaste. Pero sí, realmente, me sentí muy cómodo. O sea, por lo regular, siempre a nosotros los hombres lo que, no me van a dejar mentir, el pantalón es el que siempre se te sube, te aprieta, te aprieta un huevo, ¿no? O te queda muy amplio, o el saco, te sientas y ya lo estás reventando de aquí. O sea, no hay como que, dame el 40 y te queda grande o te queda corto, ¿no? El cuello te lo tienen que ajustar o tienen que poner ahí un pedazo de resorte para que te cierre el botón o te queda bailando con la aprieta. O sea, es horrible. O sea, sí hay diferencia. Y cuando voy con estos señores y me he convencido por mi pareja, pues sí, sí, llegué a sentir eso que me contaban. Es que ve, porque yo la verdad me reía y va a ser feo, pero criticaban, es que se amolda tu cuerpo, te sientes cómoda. O sea, yo así como, no, de verdad sí. O sea, yo dije, yo lo viví. No sé si me dejé influir, tú me dirás, o de veras pasa. No, sí hay cosas que no son un gasto, son una inversión. Lo que hablábamos, en el caso de las mujeres, una señora bolsa, ya lo explicamos, unas señoras zapatillas cerradas, negras, de tacón. Pero usted sí te hace sentir cómoda. Sí, porque acuérdate que también es seguridad y que algo no te lastime, tú lo acabas de decir. Sí, no, bueno, bueno. Que sepas, puedo hacer esto y no me va a apretar, también te ayuda a proyectar ciertas cosas. Incluso yo los años que trabajé en banco, cuando no tenía uniforme, invertí en algunos trajes sastre, algunos de pantalón, otros de saco. ¿A la medida? ¿A la medida? Sí. Me acuerdo que tengo uno rojo, pero no rojo pasión, es como un rojo cereza. Un traje tan hermoso que me chulearon muchas veces, lo combinaba con negro, con azul, un café con raya de gis, un como gris con blanco, no sé cómo se llame esa tela, y el saco es muy particular porque es un saco que llega aquí al codo con la falda, entonces te los puede enumerar. O sea, esas prendas, a lo mejor, si le contamos entre trajes, hechos y sacos por separado, ponle unas diez prendas muy, muy, muy bien escogidas, ¿no? Lo demás ya le iba yo combinando con cosas normales. Campechania. Con lo que te dije, sí. Sí, sí, sí. Y te puedo decir que son prendas que me sirvieron tanto, que le saqué tanto partido, que me hicieron, me ayudaron a cerrar tantos negocios chidos, a sentirme bien, a verme bien, y el día de hoy se los heredé a mi sobrina que está estudiando derecho. Uy, no, pues ni me han dado a hacer. No, y como además ese tipo de ropa yo no la lavaba, no la lavaba en casa, estaba de tintorería, guardada con su bolsita y todo, te puedo decir que yo la exploté, le saqué muchísimo jugo, y le dije a la niña, bueno, cuando tú tengas oportunidad te vas a hacer de un guardarropa a tu gusto, pero ella tiene que ir días a la universidad con cierto código de vestimenta. Sí, un poco cruel la universidad y más cuando es derecho. Y nada más tenía jeans y le dije, mira, yo te paso esto, ocupa lo que quieras y te puedo decir que todo lo que le di lo está usando, sí lo tuvo que ajustar de algunas partecitas. Pero mínimo. Pero de verdad es ropa que digo, no manches, valió la pena la inversión, como en el caso de tu traje. Sí, casi, mira, ahí lo sigo teniendo. Y bueno, también cuenta mucho, Mariana, también cuenta mucho la atención que te dan, o sea, a ver un vino, a ver un café, o sea, literal, o sea, yo pensaba que eso nomás se veía en las películas, no, llegué. son experiencias también y vale la pena vivirla. Y dije, bueno, o sea, sí, fui a pagar, sí, no lo miento, fueron 12 mil, 12 mil pesos, no estoy inventando, vaya, no sé, una camisa te vale 4 mil 500 pesos, no sé, ahora, estoy hablando de eso ya unos añitos, pero sí, 12 mil pesos traje completo, no de, no un color liso, sino tiene text, o sea, el color me refiero, no la textura, tiene figuras, no, apenas empezaban las figuras de cuadros y eso en los trajes, entonces, este, la experiencia también, no te voy a dejar mentir, de que le abrieron un vino a mí, me acompañó, este punto era mi novia, me acompañó y obviamente ya le atendieron, pues le ofrecieron el vino, el bocadillo, a mí, ya sea la cerveza o el mismo vino, o agua, o sea, te atienden, te dan el tiempo, te das el tiempo, o sea, yo nunca lo imaginé, dije, chale, literal, dije, esto es de ricos, cabrón, o sea, yo no lo tenía, ¿no? Y dije, bueno, hice un esfuerzo tremendo para tener un traje de esos. Y la experiencia también, ah, no, vale, ¿no? Sí, claro, dije, bueno, sí, te llena de esperanza y otra, voy a trabajar más para comer. Eso te iba a decir, mira, llega un dado momento, como te decía hace rato, si hoy yo pudiera comprarme, no sé, investir en una bolsa X, ¿no? Que me costara veinte mil pesos, pues no, no, no creo que no invertiría, invertiría en otras experiencias, si te digo a lo mejor, por ejemplo, si fuera de ropa, compararía varias prendas con menor precio, pero a lo mejor sí viviría otra experiencia con ese mismo valor. Sí, ¿no? De hecho, eso es lo, ese pequeño detalle hizo que valiera la. Claro. El gasto, ¿no? La inversión. Me encantó que no dijeras la pena. Sí, ¿no? El gasto, ¿no? No, pues, ¿cuál pena? A mí no me dio pena, al contrario, ¿no? O sea, y se me hacía raro, dije, ¿de veras? Me van a dar una botella. Y te aseguro que el traje te va a durar chorro mil años. lo tengo, ya no me queda. Te va a pasar lo que a mí, lo vas a poder heredarte. O yo cuando invertí en esas prendas muy contadas, porque cuando empecé a comprar ese tipo de, de ropa, ay, yo también decía, no manches, o sea, es una buena parte de mi sueldo, pero no tengo trajes, ¿qué voy a hacer? Pues mira, ese traje, ay, se va a escuchar bien, veo lo que voy a hacer, voy a sonar horrible, pero ese traje que yo, pues, me, me, me compré en ese tiempo, estaba en esa, ya no me queda, eh, con la chica que fui, pues ya no, ya no tengo nada, y con la nueva, se puso el traje. Ok. Y le quedó, le quedó el trajecito. Ok. O sea, porque yo estaba muy, muy chiquito y delgadito, pues ya tuve que hacerme un poquito más alto, y me puse bien, así bien, ahorita otra vez, otra vez, otra vez, estoy flaco otra vez, pero ya es por otras cuestiones, pero sí, ya, sí te he enseñado como yo era, ¿no? Que no estaba, estaba yo precioso. No, amigo, no me has enseñado, ahorita me tienes que mandar ese boca. Ahorita les mando el foto, de hecho, si me siguen en Instagram, ahí te van a checar, ahí como estaba yo así, mozo, casi pesando los noventa. Oye, Benji, pero no, no te hagas lo prometido es deuda, te tienes que venir para acá para que te vean, porque todos se están imaginando nada más. ¿cómo crees? Espérame tantito, déjame voy a, me voy a preparar, porque ya nos pasamos de la hora, ya me piqué platicando contigo, Mariana, ya tengo programa, la que sí, ahí voy para allá. Nada, a ver, aquí viene Benji, y vamos a finalizar el, el programa, él es Benjamín Vázquez, bravo, el hombre detrás de Nochecitas con Mariana, él es, él es el chico. Muchas gracias, amigo, esto fue Nochecitas con Mariana, hasta luego. Vámonos, porque es un pantalón. Espérame, Mariana, déjame, déjame, te pongo la salida. La salida, esto fue Nochecitas con Mariana, es el segundo programa dedicado a los papás, y a los hombres, espero que haya sido de su agrado, no se pierdan todos los programas de junio, van a estar muy, muy interesantes. Muchas gracias por estar en Nochecitas con Mariana, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Nochecitas con Mariana, nochecitas con Mariana,